Para un correcto funcionamiento, chequear siempre que la pelota esté bien inflada. Caso contrario, la pelota podría no contabilizar nuestros juegos de manera correcta. Para inflarla, ubique la válvula en el extremo opuesto al sensor. Para encender el sensor, presionar durante 3 segundos el mismo hasta escuchar el PIP. La pelota contará los jueguitos hasta llegar a 100. Una vez alcanzada esta marca, se reiniciará el conteo. Si luego de 3 segundos el sensor no detecta actividad, sonará un PIP y el conteo volverá a 0. A los 3 minutos sin detectar actividad, sonarán 3 PIP y el sensor se apagará para ahorrar energía. Para jugar al fútbol, recomendamos sacar el sensor y reemplazarlo por el tapón ciego con la herramienta que viene incluida. Para reemplazar las pilas del sensor, desenrosque el tornillo en la parte posterior con un destornillador, retire la tapa y reemplace las pilas. Recuerde colocarlas siempre con la polaridad correcta. Recuerde colocarlas siempre con la blanco y reemplazar incluso por el tapón ciego. Ve veras el contrarioL minutes instruor. Gracias por ver el video.